El presidente del gobierno regional, Fernando López Mirás, anuncia en la Universidad Politécnica la puesta en marcha del plan Piedad de la Cierva para fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas, principalmente entre las mujeres. En la primera visita del presidente del gobierno regional a la UPCT, tras su investidura en junio del pasado año, el rector de la institución docente ha solicitado ayudas para los planes de internacionalización de la universidad, además de aumentar la docencia online para mejorar la formación, investigación y transferencia del conocimiento. Alejandro Díaz Morcillo ha hecho especial hincapié en el sistema educativo en primaria y secundaria para captar a futuros alumnos. Consigamos que nuestros niños, nuestros jóvenes preuniversitarios, opten, porque les gusta, porque lo ven interesante y porque tienen unas buenas salidas, por carreras tecnológicas, arquitectura, facultad de ciencias de la empresa también, básicamente porque son perfiles profesionales que les deparan un futuro muy prometedor porque es lo que actualmente demanda el mercado y lamentablemente algo está fallando en el sistema educativo, ya digo, escolar, para que no se produzca esa demanda que se ajuste a la oferta que actualmente tenemos las universidades politécnicas. Vocaciones científicas y tecnológicas que el Gobierno regional pretende despertar, principalmente en las mujeres, a través del programa Piedad de la Cierva, que pondrá en marcha en breve. Desde el Gobierno regional se pagará íntegramente la matrícula a aquellas mujeres que tengan los mejores expedientes para poder matricularse y poder iniciar una carrera, un grado científico o tecnológico. El Ejecutivo murciano ha contemplado un aumento del 80% de la inversión regional en investigación, ciencia y tecnología para 2018. El presupuesto para este año, para las universidades públicas, ha crecido en 18 millones de euros con respecto a 2017.